La ira ra ira ra ira La ira ra ira ra Odiando al lique y pierdo el tiempo de mi vida Y me pregunto si se me va a pasar Tan histriónica me altera Siempre busca que la quieran pa' poderse soportar Tan extraña esa manía calentando todo el día Un mate que nunca se va a tomar Quiero verle ahora y pa' acabar con mi agonía Lentamente yo la voy a matar ¡Le odio esto! Porque me recuerda a mí ¡Le odio! Porque se parece a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!